¿Qué es lo que te gusta de la comunidad? Somos mujeres preparadas que estamos capaces en cumplir nuestro servicio a cabalidad. Nosotras recibimos capacitación tanto a nivel mundial como dentro de nuestro país. Nuestra función es en lo que es realmente manifestaciones, disturbios, paros, entre otros. La ciudadanía no nos distingue hombres o mujeres, por ende el mismo trato nos dan como hombres. Pero nosotros como mujeres estamos especializadas o enfocadas al personal femenino, o sea las mujeres que mantengan las manifestaciones y trabajamos con ellas. Estamos preparadas, tuvimos un curso avanzado y nos encontramos preparadas para todas las eventualidades que podamos encontrar en el trabajo. ¿Qué se siente formar parte de este grupo? Para mí es un orgullo, porque no todas podemos hacerlo, no todas no tenemos la fortaleza para estar aquí. Es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, pero es un orgullo pertenecer a esta unidad. Siempre me gustó la institución policial y mucho más ahora que encontré este punto, que es donde yo me siento realizada, me siento bien. ¿Sus compañeros cómo les tratan? Tenemos el apoyo de ellos, gracias a Dios, o sea, nos ayudan, nos colaboran dentro de lo que es pertinente, ¿no? En el momento de actuar, todos actuamos igual, no hay ningún inconveniente.